Actualización del mercado de fichajes del Deportivo Cali ¿Cómo le fue? En su partido amistoso Hola, yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a Estas Tu Deport-Calinius Bueno gente, sean bienvenidos al día de hoy Y estamos en el Twitter de Andrés Muñoz Que dice así Iván Arboleda será nuevo portero del Deportivo Cali Llega como agente libre Firma por un año con el cuadro de su carrera Viene de Anorzou Cis Famagusta de Chipre Y esa noticia la adelantó la querida periodista Salomé Fajardo Esperemos que sea un buen arquero y le pelle a Alejandro Rodríguez la titular Y no sea un paquete como Joaquín Papaleo Y bueno gente, siguiendo con esas noticias En el último partido de esta semana de pretemporada El Deportivo Cali cayó un gol por cero ante Juárez Deja buenas sensaciones, buenos trámites que se puede todavía Le faltan unos jugadores para Juan Torres Pero yo creo que eso le da como un visto bueno para decir Bueno, hay donde coger, hay una buena plantilla y cosas así Y vámonos a ver la plantilla del Deportivo Cali Pues bueno gente, estamos aquí y dice Los titulares de a su Deportivo Cali preguntaron a Juárez FC Dice Bueno gente, hace pocos minutos el Deportivo Cali terminó un partido de pretemporada contra Juárez FC Donde se dio un resultado de dos goles a cero Y los que marcan fueron Kelvin Osorio y Juan Manuel Valencia Y la titula fue así Johan Azcara, Brandon Molina, Jefferson Díaz, Brian Montaño, Juan Camilo Cantillo, Juan Manuel Valencia, Juan Franco Cáez, Andrés Andrade, Fabián Castillo y Jaiden Moreno Con esto el Deportivo Cali cierra por ahora esta semana de partidos de temporada Esperemos que para los que vengan El Cali saque un buen resultado Y que suben minutos todos para que empiece ya la nueva temporada ¡Vamos Cali! Pues bueno gente, con esta noticia yo me despido por el día de hoy No olvides de suscribirte, comentar, suscribirte, comentar, suscribirte, comentar Y me resta como siempre todos los links Los encuentras acá abajo en la parte de la descripción de este video No olvides de como siempre, darle a la campanita Para que yo te notifique cada vez que estoy subiendo un video nuevo Porque estoy subiendo ahora mismo Quienes habló, Juan Camilo Para las Deportivo Cali News Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en un próximo video ¡Adiós!